¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, un día más de contenido después de los dos vídeos que os he subido esta mañana. Muy interesantes, muy completos y hablando un poco de todo. Vamos a hablar en el día de hoy, seguir con el tema de Joe Félix, seguir con el tema de Borja Iglesias porque ha hablado también Pellegrini. Vamos a escuchar alguna noticia más sobre el tema de Borja Iglesias y vamos a también comentar un poquito varias noticias como por ejemplo el tema de Bitzel y una mentira sobre todo del Chirincirco de Llorones sobre el tema de Simeone, una reunión que es totalmente mentira. No es una inocentada, ¿vale? Repito, hoy en España, aclaro, perdón, hoy en España es el Día de los Inocentes por eso no voy a hablar de nada de lo que haya sucedido hoy hasta mañana porque no me creo prácticamente nada, con lo cual para no engañaros yo no lo voy a celebrar ni lo voy a hacer, ni voy a hacer nada, no me gusta pero para no engañaros o no contaros algo que no sea, pues hoy las noticias que salgan hoy las contaré mañana porque no me fío, vamos a ser sinceros, ¿vale? Con lo cual, vídeo completito y nada, veremos a ver si luego por la noche puedo hacer directo estoy malito de la garganta, de hecho estoy bastante fastidiado usándola para grabar este vídeo, la previa y la rueda de prensa y veremos a ver si me queda un poco para esta noche hacer directo pero no lo sé, ¿vale? Lo que sí que sé es que quedan menos de 40 personas para los 10.000 gente, por favor, ayudadme quedan 3 días para año nuevo me gustaría llegar a los 10.000 antes de año nuevo, ¿vale? por favor, os lo pido, ¿vale? somos 9.965 ¿vale? con lo cual, seguid mandándoselo a vuestros primos a vuestros tíos, a vuestros abuelos a vuestros amigos y quien sea y suscribíos, si tú no estás suscrito y lo estás viendo pues, oye, suscribíos, por favor sería algo muy importante para mí acabar el año con la cifra de los 10.000 ¿vale? También, oye, déjate un like y un comentario aquí en la caja de comentarios que siempre es bueno leeros empezamos el vídeo hablando de la supuesta, entre comillas, renovación que todo el mundo ha dado por hecha que es una renovación, pero no, es una activar la opción que tenía Bitzel, del 1 más 1 ¿vale? Dice este periodista italiano que el Atlético está listo para extender el contrato a Axel Bitzel todas las páginas que recogen información del Atlético lo han tomado como una renovación pero no, se hizo un 1 más 1 como aquí confirma el bueno de Mateo Moreto, ¿vale? también lo hace Juan que lo estuvimos hablando en verano me acuerdo, con lo cual Juan de Rumoreo TM, también me acuerdo de esto, y al final no es una renovación sino una extensión de contrato a mí no me parece mal ¿vale? no me parece mal el chaval pues está rindiendo bien a Simeone le gusta tanto de central como de medio centro ahora sin mundial veremos a ver si rinde un poco mejor que lo que estaba haciendo y al final, bueno, pues oye, un jugador que puede darnos por lo menos un añito más ¿no? no sé cómo lo veis vosotros me lo dejáis aquí abajo en los comentarios entramos en el tema de Joao Félix y es que la prensa portuguesa ya se ha puesto manos a la obra para hablar del tema de Joao Félix ¿vale? que dicen que va camino a la Premier League insisten en Portugal que nos faltaba también esa información porque solo se ha hablado en España que el Manchester United y Arsenal lideran ¿vale? la puja por el club portugués y el Chelsea que es otro que puede entrometerse en esas negociaciones pero ayer ya vimos que el Manchester United lo veía como un poco dudoso hoy creo que también han salido informaciones del Arsenal pero ya digo como no me creo las noticias que salgan hoy si sigue puesta mañana y sigue hablándose mañana de ello pues mañana lo comentaremos ¿vale? pero que sepáis que ya en Portugal confirman a estos tres clubes de la Premier League o mínimo dos para ir a por el bueno de Joao Félix en este mercado de invierno que obviamente el Atlético de Madrid quiere que salga y el Joao Félix y Joao Félix perdón quiere salir también ¿vale? pero es que Joao Félix hoy se ha parado con absolutamente todo el mundo ¿no? el tipo que no quiere estar en el Atlético que solo hace feos a la gente que odia a todo el mundo que lo quieren pintar como el enemigo público también número uno ya una vez se fue cuña bueno los compañeros de Más Atlético por cierto suscribiros o sea seguida Más Atlético un periódico 100% del Atleti con muchas noticias y mucha información de verdad va a interesar es otra forma más de consumir Atleti ¿vale? Más Atlético el periódico dicen que se ha tirado más de 15 minutos esta mañana para hacerse toda la foto y firmar todos los autógrafos que los chavales le han pedido ¿vale? o sea yo lo aplaudo desde aquí sinceramente lo aplaudo desde aquí esto de Joao Félix porque le están metiendo mucha caña en algunos momentos merecida pero ahora mismo creo que el chaval se está comportando está yendo a entrenar puedo creerme o no lo de la faringua Migdalitis no jugó no jugó contra el entero pero bueno apunta a titular luego lo veremos en la previa y creo que jugará mañana contra el Elche a las 9 de la noche que juega el Atlético de Madrid el bueno de Joao Félix insisto ¿vale? vamos a tomarnos las cosas como son vamos a escuchar estas palabras de Peto sobre el tema de Borja Iglese sobre el tema de Joao Félix ¿vale? lo tenéis aquí en su canal de bendita afición que por cierto hoy creo que entrevistan a Futre si hago directo luego por la noche reaccionaremos a la entrevista si no pues ya lo veremos otro día ¿vale? pero bueno que estéis pendientes de bendita afición que esta noche creo que a las 10 si mal no recuerdo tenían por aquí el trailer el teaser de la entrevista Paulo míralo 21 a 40 ¿cómo que cancelado? hombre no hombre no hombre no hombre no cancelado cancelado pone bueno en principio hoy iban a tener la entrevista de Paulo Futre en principio hoy iban a tener la entrevista de Paulo Futre suscribiros de todas formas para no perderos para no perderos nada de lo que de lo que nos cuente el bueno de el bueno de de Peto aquí habla ya se me había perdido aquí habla de Borja Iglesias y Joao Félix aquí estás a ver tema Borja Iglesias si queréis os lo comento y ahora y vamos leyendo os cuento un poco a ver mientras que lo vemos voy a escribirle a Peto realmente el Atlético de Madrid bueno una vez que ya Joao Félix lo ha puesto en la puerta de salida el Atlético de Madrid quiere que Joao Félix salga en este mercado invernal considera que es lo mejor pero ahora mismo visto lo visto y visto que hay pocos equipos que decidan o que tengan la posibilidad de ofrecer un buen traspaso por el portugués el PSG ya parece que no que no se lo plantea en la Premier League tanto United como Chelsea como Arsenal apuran las opciones de la cesión que pudieran llevarse a cabo el Atlético de Madrid empieza a plantearse la posibilidad de fichar un delantero como os dijimos Enesunal y Muriki que también lo comenté yo Muriki apuntan también a Muriki eran las opciones de perfil bajo pero se decidió hablar con el entorno de Borja Iglesias para ver hasta qué punto el Panda pudiera estar interesado en venir al Atlético de Madrid cierto es como sabéis todos que el Betis tiene importantes necesidades económicas y que está abierto a escuchar ofertas por cualquier jugador de su plantilla siempre y cuando colmen sus expectativas ahí es un poco lo que lo que cuídate ese ojo Peto si gracias si si totalmente mira que se me ha puesto tela bueno ya estoy con la gota ya teóricamente ya tengo que estar mejor lo que os decía el Betis está dispuesto a traspasar cualquier jugador de su plantilla tiene un agujero importante y evidentemente pues bueno ahí se abre cualquier posibilidad que sea buena ah mira me mandan el tweet por motivo de última hora Pablo Futer no podrá estar en el programa lo repanificamos para cuando sea posible bueno hoy tendrán programa igualmente vale para que lo sepáis que pena que pena porque me apetecía mucho ver esa entrevista la verdad el Atlético de Madrid ha hablado con el entorno de Borja Iglesias evidentemente el jugador no es tonto el jugador está muy a gusto el Betis muy a gusto el mismo lo ha dicho pero evidentemente no puede ponerse de perfil ante lo que sería el salto a un equipo grande a ver también es verdad que hay gente que te pone que que dice no porque es que se va a negar a jugar el jueves él mismo dice que está centrado en el jueves a ver si Borja Iglesias va a venir depende únicamente de la salida de Joao en eso coincidimos todos vale yo no tengo noticias de Joao ni nada de eso vale pero coincide todo el mundo en que si si no sale Joao Félix Borja Iglesias no va a venir y de hecho si no sale Joao Félix yo creo que no va a venir ningún delantero pero pero si saliera Borja Iglesias no se podría declarar en rebeldía pública sería algo muy malo para él y también sería muy malo para el Atlético de Madrid porque enfadaría al Betis y le pediría bueno cantidades astronómicas que que pueden llegar hasta los 50 millones de euros yo no pagaría 50 millones de euros por Borja Iglesias yo personalmente y el jugador evidentemente si bien ha dejado constar que es feliz en el Betis evidentemente está por la labor de irse al Atlético de Madrid está por la labor a partir de ahí Borja sabe el mismo Borja sabe que es un que es un una operación difícil es una operación encadenada que tiene que darse varias cosas para que para que suceda y evidentemente esto es ahora mismo lo que lo que está en el candendero es una operación difícil pero es una operación que está en marcha y depende de algunas cosas que os voy a contar ahora mismo darme un segundo el panda una vez que se ha dado cuenta que el tema va en serio le ha dejado de entrever a su representante que evidentemente quiere forzar la máquina el representante también está como loco por llevar a Borja al Atlético de Madrid aparte la comisión que tendría como agente evidentemente no es lo mismo que jugar en el Betis que en el Atlético de Madrid Toldra Toldra representante es la información que me dan hace una hora lo que me cuentan es lo siguiente Borja Iglesias es un tío bastante simpático es un tío bastante de principios y no quiere evidentemente quedar mal con el Betis ahora bien quiere ir al Atlético de Madrid ahora mismo las posibilidades es básicamente obviamente que no quiere quedar mal con el Betis tiene todo el sentido en el mundo lo que decía antes no se puede declarar en rebeldía pública va en su contra el Atlético de Madrid podría llegar a una oferta pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid en principio ahora mismo espera ha zapado a que la operación de Joao Félix se materialice se materialice el Betis que quiere sacar la máxima tajada por Borja Iglesias ya que es uno de sus máximos activos transmite el mensaje tanto a Toldra como al entorno de Borja como a través de la prensa de Sevilla que Borja Iglesias no va a salir por menos de 50 millones de euros olvídate olvídate ya lo digo yo no pagaría vamos más de 30 no pagaría por Borja Iglesias lo digo de verdad ¿eh? vale el Betis lógicamente está jugando sus cartas el Atlético de Madrid no ha presentado ninguna oferta a día de hoy y está jugando la carta de que Borja Iglesias sea el que le haga el trabajo sucio para ello Borja Iglesias y su representante que no quieren acabar mal con el Betis se plantean empezar a forzar la máquina si el Betis no rebaja sus pretensiones claro lógicamente el partido del Betis creo que es contra el Atlético de Bilbao lógicamente es el jueves y Borja quiere jugarlo pero no descarta ahora mismo forzar y ser baja de última hora el partido entre el Betis y el Atlético de Bilbao se jugará el jueves a las 7 y cuarto veremos a ver mañana veremos a ver mañana y el jugador no la información ahora mismo es que el jugador no descarta no jugar el partido no descarta no digo que no lo vaya a jugar digo que no descarta no jugarlo si el Betis se sube demasiado a las a la parra en cualquier caso la operación no va a ser un corto plazo la operación tiene pinta de alargarse en el tiempo es lógico que si si se hace se alargue en el tiempo es que es lógico porque evidentemente no depende solamente del Atlético de Madrid depende de la salida de Joao Félix vale con lo cual lo primero que va hasta que no haya la venta hasta que no haya la salida de Joao no va a haber la entrada de Borja y para eso todavía quedan días evidentemente vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos bueno pues la noticia que nos da aquí Peto bendita afición ya sabéis ir a suscribiros ir a visitarlos gente ha hablado Pellegrini sobre el interés del Atlético en Borja Iglesias y ha dicho ojalá no salga nadie vale una situación que no agrada a Manuel Pellegrini que señaló que prefiere no hablar de especulaciones y rumores a ver si luego la rueda de prensa la han preguntado a Simeone por esta noticia él está centrado en lo que tiene que hacer aquí mientras no haya hechos concretos mejor no hablar ya se verá si en un futuro pasa algo o no cuidado aunque reconoció sobre el mercado de invierno que no se puede saber si habrá movimientos y que el Betis no tiene intención de hacer cambios ni capacidad económica para fichar ojalá que no salga nadie si en concreta alguna salida importante ya se verá cómo solucionarlo o sea cuidado cuidado o sea tremendo tremendo las declaraciones de Manuel Pellegrini entramos en la última noticia entre muchas comillas del vídeo y os voy a poner el vídeo entero sin pararlo y os voy a contar lo que es la verdad el titular es que dice este becario de Josep Pellerol del Chirincirco de Llorones que el Atleti le ha propuesto a Simeone irse ya y él ha dicho que no antes de escucharlo completo os digo que es totalmente mentira no suelo yo decir que es mentira nada porque no lo tengo confirmado pero esto es totalmente mentira información importante sobre una reunión de Simeone con el club para hablar de su futuro se ha reunido exclusiva se ha reunido Edu la directiva del Atlético de Madrid y ha salido el nombre de Diego Pablo Simeone se le ha transmitido al entrenador y a su entorno la posibilidad de dejar de dejar este mercado invernal el Atlético de Madrid mentira y pagarle lo que se le debería de pagar en el año y medio que le resta hasta el 30 de junio de 2024 pues la respuesta ha sido muy clara del Cholo no me voy del Atlético de Madrid pelotazo de Dani de Marco pelotazo que es completamente falso que es completamente mentira no ha existido ningún tipo de reunión Simeone Atlético de Madrid Atlético de Madrid Simeone al menos para tratar este tema desde el Atlético de Madrid me dicen que si ha habido una reunión se trata de preparar el mercado de invierno o preparar lo que resta de temporada con los objetivos centrados en la Copa y la Liga en el Atlético de Madrid no se plantean prescindir de Simeone hasta mínimo final de temporada si acaso hasta mínimo final de temporada si acaso repito dadas las declaraciones que ha hecho Miguel Ángel Gilmarín diciendo que tiene todo el apoyo hasta fin de temporada etc etc pero en el caso de que Simeone decidiera salir se iría a él se iría a él nadie echaría a Diego Pablo Simeone desde el Atlético de Madrid y mucho menos Miguel Ángel Gilmarín a no ser que sean resultados catastróficos nivel no clasificarte para la Liga de Campeones nivel perder todos los partidos que queden de Liga y que te elimine el Oviedo en Copa ¿vale? todos los partidos perdidos te elimina el Oviedo en Copa aún así yo creo que Simeone aguantaría hasta final de temporada esta reunión no se ha producido para eso el Atlético no le puede pagar a Simeone el finiquito Simeone tampoco pediría ese finiquito porque ya digo que a mí las noticias que me dan y las informaciones que me dan con respecto al caso de Simeone es que Simeone se irá cuando él quiera y que tiene el apoyo del club mínimo hasta final de la presente temporada esto es una mentira como una catedral respeto el trabajo de todo el mundo menos cuando se miente y se intenta menospreciar al Atlético de Madrid menos valorar la figura también de Diego Pablo Simeone Miguel Ángel Gil y se dicen un montón de mentiras y es que es más el periodista que lo dice pone se es parcial pero crítico subjetivo pero honesto aquí estás siendo deshonesto porque esto no ha ocurrido deshonesto porque esto no ha ocurrido terminamos el vídeo con esta mentira del chilincinco de llorones no sin antes deciros recordaros que os suscribáis hombre que os suscribáis que es importante que le deis like y que lo que quieras en los comentarios y que nos vemos en un rato con la rueda de prensa con la previa vale y eso muchas gracias por todo el apoyo hasta luego que le deis like